Música Históricamente, el papel de la mujer en la actividad forestal ha tenido bajo impacto en comparación con otras actividades productivas, derivado en parte por la naturaleza de la misma, ya que son consideradas actividades de un alto riesgo y que exigen un enorme esfuerzo físico. De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, en su publicación Estadística con Perspectiva de Género, los derechos legales de tenencia y propiedad de los recursos naturales reconocen generalmente a los hombres y solamente el 18.5% de los integrantes de estos órganos de representación son mujeres. Sin embargo, esto no siempre se traduce en una participación directa y efectiva de las mujeres en la toma de decisiones. Si bien es cierto que en los últimos años ha aumentado el número de mujeres ejidatarias o comuneras, este dista mucho de ser equitativo y tampoco es garantía de una participación real. Las mujeres que habitan los ecosistemas forestales dependen en buena medida de los recursos de su entorno. Se encargan del cultivo, recolección, transformación de plantas, frutos y leña para el abastecimiento del hogar y para la elaboración de productos artesanales de autoconsumo. Muchas de las actividades que realizan son consideradas de subsistencia y asociadas a los roles tradicionales de género, limitan su desarrollo personal y profesional. En este sentido, la CONAFOR, a través de la Coordinación General de Producción y Productividad, promueve y realiza acciones con objeto de coadyuvar en la participación y empoderamiento de la mujer en el desarrollo de la cadena de valor forestal, incorporando la perspectiva de género a fin de lograr condiciones igualitarias, teniendo en consideración las capacidades y necesidades propias de las mujeres. En el periodo 2019-2021, desde la Gerencia de Abasto, Transformación y Mercados, se impulsaron 79 proyectos productivos liderados y operados exclusivamente por mujeres, ubicados en 18 estados, principalmente en Puebla, Oaxaca, Guerrero, Baja California y Estado de México. Con el desarrollo de estos proyectos, se generan empleos de forma directa a más de 750 mujeres, impactando en aproximadamente el mismo número de familias. Cabe señalar que en el ejercicio fiscal 2021, se asignó un total de 50 proyectos a nivel nacional, lo que representa el 60% de lo asignado en el periodo anteriormente referido. Asimismo, el año pasado, se asignó la mayor cantidad de proyectos desde la creación de este concepto de apoyo, lo que significa el creciente interés de la mujer en el involucramiento de las actividades de aprovechamiento de los recursos forestales de sus ejidos y comunidades. Ahora bien, ¿quiénes pueden solicitar este concepto de apoyo? El concepto Apoyos a Proyectos Productivos Integrales para Mujeres de la Convocatoria de Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2022, lo pueden solicitar las empresas legalmente constituidas conformadas por al menos 5 mujeres, o también puede ser solicitado por un grupo de mínimo 10 mujeres respaldadas por un núcleo agrario, es decir, un ejido o una comunidad. El apoyo otorgado por la Conafor puede ser empleado para emprender una idea de negocio o fortalecer y consolidar proyectos en operación. Algunos ejemplos de proyectos que impulsa y fortalece la Conafor son los siguientes. Proyectos para la elaboración de muebles de madera. Elaboración de artesanías, de fibras, hojas, semillas o de madera muerta siempre que éstas provengan de especies forestales. Farmacia viviente y transformación de plantas medicinales. Elaboración de carbón y briquetas de especies forestales. Embotelladoras de agua. Ecotecnias utilizadas en algunos de sus procesos productivos, como por ejemplo, producción de lombricomposta, captación de agua de lluvia, entre otros. Proyectos de ecoturismo que ya se encuentren en operación y cuenten con sus permisos o autorizaciones para el funcionamiento. El monto de apoyo podrá ser destinado para la constitución legal de la empresa, para la adquisición de herramientas, equipo, maquinaria, así como el equipamiento de puntos de venta para el desarrollo de infraestructura. Es decir, construcción o remodelación de un espacio físico con los elementos necesarios para que las mujeres desarrollen su proyecto en un ambiente cómodo y seguro. Certificación del producto o la empresa. Diseño de logotipos, imagen comercial o material gráfico. Capacitación en varios ámbitos que les permita al grupo de mujeres desarrollar de forma exitosa su proyecto, así como para el pago de la asistencia técnica. Las empresas legalmente constituidas podrán destinar hasta un 20% del monto asignado para acciones afirmativas para el cuidado en igualdad. Esto significa que podrán destinar recursos para el pago del cuidado de hijas e hijos, personas adultas mayores o personas con capacidades diferentes bajo la dependencia de las mujeres que desarrollan estos proyectos productivos. Así como el pago para la elaboración de alimentos para sus familias, pago para el abastecimiento de materiales consumibles para uso doméstico, por ejemplo, leña, agua, actividades de traspatio, entre otros. Y para la realización de trabajo doméstico. Además del apoyo de proyectos productivos integrales para mujeres, a través de la unidad de educación y desarrollo tecnológico, te apoyamos para que te capacites y generes nuevas habilidades, nuevas destrezas o actualices tus conocimientos en las actividades propias que realizas con tu grupo de mujeres o empresa. Y que esto se vea reflejado en mejores resultados y en una mejor productividad. Te apoyamos mediante la modalidad manejo forestal comunitario y cadenas de valor 6.1, desarrollo de capacidades. Con este apoyo puedes recibir recursos económicos para pagar un instructor o una instructora que desarrolle un curso o taller exclusivo para ti, tu grupo o empresa de mujeres. También para el pago de logística, el material didáctico, entre otras cosas que necesites para desarrollar tu curso o taller a tu medida. Puedes capacitarte en temas gerenciales como lo es metodología de formación participativa, liderazgo, empoderamiento, administración básica, comercialización. O también en temas técnicos como producción y transformación de productos no maderables, elaboración de artesanías, farmacia viviente o producción, cosecha y preparación de hongos. Sabemos y reconocemos el papel que juegas dentro de los ecosistemas forestales de nuestro país. Valoramos tu emprendimiento y tus ideas. Por eso, acércate con nosotros y capacítate. Sin embargo, esta convocatoria cierra el 14 de febrero y ese día será el último en el que puedan ingresar su solicitud. Les recomendamos que se acerquen lo antes posible a la Promotoría de Desarrollo Forestal de la CONAFOR que se encuentre más cercana a su domicilio, ya que ahí podrán orientarles acerca de todos los requisitos que se necesitan y el proceso para poder realizar su solicitud. O pueden comunicarse al teléfono 800-737-0000, donde con gusto les atenderán. El número de teléfono y la dirección de estas Promotorías de Desarrollo Forestal las pueden consultar en el link que les vamos a proporcionar en los comentarios. Recuerda que si son un grupo de mujeres que tienen la idea de iniciar un proyecto productivo forestal, pero no contaban con la infraestructura para ello, o si son un grupo que ya se encuentra trabajando en un proyecto productivo y quieren fortalecerlo y hacerlo crecer, pueden acceder a este apoyo de acuerdo con su necesidad. Aún queda tiempo para el cierre de la convocatoria, pero les recomendamos que se acerquen lo antes posible a las Promotorías para que les proporcionen orientación, resuelvan todas sus dudas y puedan ingresar su solicitud. Asimismo, pueden consultar el folleto informativo de este apoyo, en el que se encuentra la información que ya les platicaron mis compañeros, dando clic en el enlace que se les proporcionará en los comentarios. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía García García y formo parte de la cooperativa Jitequite Sanseca. Estamos ubicados frente a la integridad deportiva, anexo almacén de Inconza, en Chilapa de Álvarez Guerrero. A quienes conformamos la cooperativa somos más de 40 mujeres artesanas. Nosotras nos dedicamos a la producción de artesanía de Palma. En el año 2015, con apoyo de la CONAMOR, terminamos la remodelación de nuestro centro de trabajo y logramos adquirir artículos para la exhibición de nuestros productos. Lo que más me gusta de trabajar en este proyecto es que optimizamos las condiciones de trabajo, generando mayores ingresos para nuestras familias. Así como nosotras, tú también puedes iniciar tu proyecto y recibir los apoyos de la CONAMOR destinado para mujeres. Te invitamos a participar en la convocatoria 2022 de la CONAMOR. Saludos. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Ruiz Jiménez y formo parte de la empresa MUMAD, ubicada en el ejido Las Milpas y Anexos, al norte de Tamazula, Durango. En esta empresa trabajamos un total de 28 mujeres. Nosotras nos dedicamos a la recolección de residuos maderables, del aserradero y del área de corta, para después transformarlos y darles un valor agregado. En el año 2019, con apoyo de la CONAFOR, nos constituimos para después construir nuestra nave industrial e instalar la maquinaria, aparte de recibir apoyos para cursos y capacitaciones. Lo que más me gusta de trabajar en este proyecto es que puedo obtener un empleo propio, estar cerca de mi familia y obtener un ingreso más seguro. Y aprender el oficio de este proyecto. He aprendido que la organización es la base del éxito. Así como nosotros, tú también puedes iniciar o mejorar tu proyecto. Y recibir los apoyos destinados para las mujeres. Te invitamos a participar en la convocatoria 2022 de la CONAFOR.